Hola, soy María, tengo 25 años, vengo de España, estoy haciendo mi Erasmus aquí en Sicilia, en Terme. Animo a todo el mundo, a todos los jóvenes y los jóvenes que hagan Erasmus, porque es increíblemente increíble. Se aprende muchas cosas, se madura muchísimo, se pierde la vergüenza, cualquier cosa que he necesitado, han estado aquí, si me he sabido algo, han venido y me han ayudado a hacerlo, lo han explicado mil veces, he hecho falta. O sea, es, ay, ¿qué has hecho?, se ríen, hacen bromas, no sé, hay mucha energía positiva y buena ahí. Yo cómo no voy a estar contenta, vosotros veis dónde estamos y qué estamos haciendo y la suerte que tenemos de estar aquí, porque es que otras personas no tienen la oportunidad de hacer esto, no la tienen. Salve, soy Leonardo Cavallo, titolare del laboratorio ontotecnico en Sicilia, en Italia, donde hemos tenido por tres meses la señoría María, la señorina María. Es una chica muy inteligente, volante rosa, puedo considerarla una gran experiencia, un cambio de cultura entre Italia y España. Y por qué no, podría ser una bellísima iniciativa de repetirnos en los años a seguir. Gracias a vosotros por haberme considerado y involucrado en esta experiencia. Gracias.